Muy buenas chavales, a falta de saber los datos de audiencia del programa de viernes quiero ver cómo están las redes sociales con el tema de Rosa Benito en el programa y la verdad es que ha pasado bastante desapercibida no hay tendencia ninguna de Rosa Benito y solamente algunos medios hablan del tema y ni siquiera han sido casi comentados llama la atención muchísimo como veis, incluso solo se habla de Jorge Javier Vázquez y hay críticas de que no es muy coherente hablando vamos, que lo poco que se comenta es para hablar mal de ella es tremendo porque la marea azul no existe en este sentido y la marea fucsia tampoco es que pierda el tiempo hablando del tema es muy, muy, muy desapercibido como os digo y esto a falta de saber las cuotas de audiencia que yo creo que algo, incluso hay gente que parece que ha intentado hacer una tendencia repitiendo varias veces un mensaje pero va a ser que no, incluso se sigue hablando más de la polémica conmigo en los programas que del momento de viernes y la opinión es, ha habido alguna encuesta de si ha gustado Rosa Benito en el programa y pues ha ganado que no ha gustado comentad, opinad, suscribiros y perdonanamos Gracias.